Soy Ariel Marzak, soy alumno del aula satélite 253, soy hijo de un productor tabacalero, vivo en Picasso Miguel y voy en sexto grado. Hoy les voy a mostrar cómo se trabaja en el tabaco. Esta es la bandeja, esta es la tierra, la tierra se desparrama por toda la bandeja, así. Y esta de acá es la semilla del tabaco. Estas semillas van en cada agujerito de la bandeja. Sería como dos o una semillita por. Al poco tiempo así van a estar las semillas. Y así van a estar dos meses van a estar en el cantero para que estén así para llevar al rosado. Esta es la casita de la nena de mi papá, que tiene candado para que las criaturas no toquen el veneno. Esta es la máquina de plantar tabaco. Este es el tapón que se acuerda el tabaco, después de la semana ya van al rosado. Después que el tabaco está seco, se baja y se clasifica. Y después que está clasificado, se enfarda y se ata con esas piolinas de acá. Después que está enfardado, viene un camión, se lleva a la empresa para que procesar el tabaco. No. 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 No.